Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. En estos momentos nos encontramos en la parroquia de Anconcito, donde se reporta otro hecho violento, indicando que existen dos personas asesinadas. Es lo que han indicado, amigos, preliminarmente, es lo que han indicado acá en este sector de la parroquia de Anconcito. Vamos a confirmar la información sobre este nuevo hecho ocurrido acá en el sector. No se confirma una balacera, se confirma una balacera en este momento, amigos, en este sector de la parroquia de Anconcito. Amigos, ¿cuántas personas? Ok, vamos a ver si confirman el dato, amigos. Hablan de dos personas fallecidas. La gente, es lo que han mencionado, ¿no? Se habrían escuchado varios impactos de bala en el sector, pero ya estamos confirmando. ¿Cuántos fallecidas? Entonces, estamos confirmando el dato, amigos. Estamos desde el sector de Anconcito. Hace pocos minutos se habría registrado una balacera acá en el sector. Como resultado, existen personas heridas en este sector y aparentemente serían dos personas que resultaron heridas producto de esta balacera. ¿Cuántas personas son? Dos. Dos heridos, se confirma. ¿Dónde están? Ya se lo llevaron. Heridos, están heridos. ¿Dónde ocurrió ahí? Ese que es un barrio. Es un barrio. ¿Y los sujetos cuántos dispararon? ¿Cuántos dispararon? Uno en mi casa. ¿Qué han dicho? ¿Qué dice la gente? Ya. Pero es lo que dicen, ¿no? Dos personas heridas, ¿no? Al momento, ¿no? Ya, los que están mencionando, ¿no, amigos? Serían, pues, dos heridos en este momento, los que se han reportado. Aparentemente ya se han retirado, se han retirado del sector. Amigos, han sido trasladados hasta una casa de salud por parte de habitantes del sector, ¿no? El hecho habría ocurrido en este local, ¿no? En este bar, ¿no? Sí. En este bar de la parroquia de Anconcito, ¿no? Estamos en la parte de atrás del UPC, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, ¿no? En la parte, a una cuadra, sería, ¿no, del UPC, no? A una cuadra se registran estos hechos violentos, ¿no? Pero no nos sorprende porque meses anteriores también habrían disparado el UPC por sujetos armados, ¿no? Llegaron y abrieron disparos aquí en el sector del UPC meses anteriores, reiteramos. Entonces, es la información, amigos, que tenemos sobre este nuevo hecho ocurrido acá en el sector de Anconcito, ¿no? Como detalles, ¿cuántas personas heridas? Nada, nada. No, no está saliendo. ¿Cuántas personas? Dice que dos. ¿Qué pasa si se lo llevaron? El exigente ese, se lo llevaron. Y eso es lo que sí. ¿Qué más, por ejemplo, indican de que se lo han llevado ya las personas heridas? ¿Y qué dice la gente? ¿Cuántos impactos escucharon? Ahí sí, no sé, no sé, la verdad. Solo escuché que, ajá, hubo dos, se llevaron, o sea, dispararon a dos personas y se lo llevaron. Aún no sé si ya fallecieron o qué. Todavía no se sabe, ¿no? Pero se sabe que son dos personas heridas. Sí, dos personas heridas. ¿Las balas, cuando no dicen qué? No dicen, no dicen. Sí. ¿Llegaron los sujetos armados, en moto, en...? En moto, dicen que en moto, porque aquí todo sicariato que hay ocurre en todo es moto, aquí en Anconcito. Oiga, lo que estábamos mencionando, ¿no? Estamos en la parte de atrás del UPC, ¿no? O sea, muy cerca y ocurren estos hechos, ¿no? Sí, aquí, en la esplanada, como le dicen en la cosa central de aquí de Anconcito. Cerca de la esplanada fue este hecho. Terrible. Oiga, en todo caso, ¿qué decirle a las autoridades? De pronto, Anconcito, ¿cuántos policías cuenta en la actualidad al momento? Ni idea, porque así como están viendo ustedes, ni siquiera se aparecen o algo, ni siquiera se acercan. No se sabe por qué. Dice que para cuidar a la ciudad, a la parroquia, pero ni así. Sí, porque en vez de ir mejorando, vamos peor. ¿Por qué? Porque ya ahorita menos dos personas aquí en Anconcito. En otros sectores, cuando ocurren este tipo de hechos, o estas balaceras, la policía cierra el perímetro, pero acá no se ha cerrado, no se ha tomado. Sí, es que eso es lo que también estamos sorprendidos, que ni siquiera han venido, ni siquiera se han cercado. Y eso. Ese es un bar, ¿no? Sí, es un bar. Un bar karaoke. ¿Y la balacera ocurrió en el interior, dentro? Es que no sé, no le podría decir porque no está presente y hasta ahorita es como que nadie ha visto, creo. Solo escucharon los balazos y ahí ya escucharon que había balacera y salieron. Bueno, por acá estamos ya confirmando el dato, amigos. Estaban reportando, efectivamente, que eran dos personas que habrían resultado heridas producto de las balas. Se desconoce, pues, el estado, ¿no? El estado de estas personas, cómo están. Bueno, fueron trasladados, pues, inmediatamente a una casa de salud. Y, por ende, pues, ya están haciendo, se están, bueno, atendiendo, amigos. Pero lo que nos sorprende, ¿no? Bueno, ya no nos sorprende, digamos, haciendo por el tema este que ocurre muy cerca de la unidad de policía comunitaria, ¿no? El UPC de la policía aquí en la parroquia de Anconcito, ¿no? Incluso en su momento se indicó, ¿no? Que Anconcito faltaba agentes de policía, ¿no? Faltaba personal de policía, ¿no? Hoy, justamente, arribaron alrededor de 118 agentes de la Policía Nacional para controlar un poco el tema de la inseguridad acá en la provincia, ¿no? Entonces, por acá, y es lo que estamos indicando, ¿no? Que indican de que, aparentemente, ya habrían fallecido las dos personas. Pero eso ya tenemos que confirmarlo con los miembros de la Policía Nacional que se encuentran acá. Asumo que están en otro lado, ¿no? Vamos a ver, vamos a revisar la caja de WhatsApp para la gente que nos están escribiendo, ¿no? Para la gente que nos están escribiendo, ¿no? Aquí ya estamos confirmando el dato, amigos. Aparentemente habrían fallecido, ¿no? Pero eso ya vamos a confirmarlo con personal de la policía que se encuentra en el lugar. Oiga, oiga, la gente ya vive en su sobra, vive alarmada, ¿no? Vive en su sobra, ¿no? Por acá, amigos. El hecho ocurrió, aparentemente, habría ocurrido en el interior, ¿no? Porque hay gente, hay movimiento en la parte interna, en la parte interna de este local, ¿no? De este bar, amigos. Al momento hay un patrullero de la Policía Nacional que se encuentra a un costado de la vía. A un costado de la vía, amigos, se encuentra, pues, un patrullero de la Policía Nacional. Es lo que podemos informar. Hay una persona que se encuentra acá en el sector. Bueno, al momento de... Se desconoce, ¿no? Se desconoce el... Cuántas personas habrían sido asesinadas, ¿no? Pero incluso estamos observando, no sé si le hace un zoom ahí para ver. Estamos observando en este momento a la policía que se encuentra... Hay un agente de la policía que está en el interior del local. Está en el interior, ahí estamos observando. Amigos, un miembro de la Policía Nacional que ha arribado acá al punto y se encuentra, pues, en la parte interna. No sé si nos acercamos un poco más para observar de pronto si existen de pronto personas en la parte interna. Amigos, estamos observando. Incluso hay sangre, ¿no? Hay sangre en el interior, ¿no? El local. Hay sangre en el interior del local. Entonces, es la información preliminar que tenemos. Amigos, estamos observando. Bueno, aparentemente no existe nadie. No hay personas en el interior del local, amigos. Entonces, vamos a mantenernos unos minutos más según, pues, la información preliminar en la que habríamos indicado que existen dos personas heridas, ¿no? El dato que tenemos al momento, nos están consultando dónde esto ocurre en el sector de Anconcito, ¿no? El sector de Anconcito, acá en un conocido bar, amigos, habría ocurrido en la parte interna de este local, ¿no? En la parte interna de este local, habría ocurrido este, esta balacera, amigo. Es la información que conocemos sobre este nuevo hecho violento ocurrido acá hace pocos minutos. Entonces, hablamos de dos personas heridas al momento, sí, hablamos de dos personas heridas que se han confirmado y que han sido trasladadas hasta una casa de salud, amigo. Sin enfocarle. Nos confirma dos personas parecidas. Listo. Ya es lo que queríamos confirmar. Bueno, estábamos conversando con uno de los agentes de la Policía Nacional y se confirma que las dos personas fueron ya reportadas, ya asesinadas, ya fallecieron. Estas dos personas, no sabemos si fallecieron al momento que viajaban hasta una casa de salud o cuando eran atendidos por los galenos de turno, ¿no? Pero es lo que nos han confirmado en todo caso, amigo, ¿no? Se hablaban de dos heridos, pero en este caso, pues, la gente de la Policía Nacional ha confirmado que han fallecido ya estas dos personas. Desconocemos si se tratarían de dos, de sexo masculino, sexo femenino. Eso aún se desconoce. Entonces, vamos a ver por acá. Nos siguen llegando reportes. Nos siguen llegando reportes por acá. Sí, ahí ya no están confirmados. Son dos personas que han sido confirmadas ya, en este caso, pues, han, se han reportado ya como fallecidas, amigo. Entonces, es lo que podemos observar, ¿no? Incluso una persona se trataría de sexo masculino, aparentemente, ¿no? Bueno, aparentemente, de sexo masculino, viste, vestía, pues, un, una pantaloneta, una, una pantaloneta negra con una chompa negra, ¿no? Parece mujer, ¿no? Sí, ¿no? Pareciera mujer, ¿no? Pero, pero, bueno, no, no podemos confirmar, amigos, aún. Pareciera que fuera mujer, ¿no? Por acá estamos viendo, aquí es el momento cuando lo tratan de subir a un, eh, qué sé, es una camioneta, parece, ¿no? Sí, una camioneta, amigos. No sé si lo podemos reproducir en el video. Podemos ver si, esperemos que no se nos corte, ¿ya? Ahí estamos reproduciendo el video. Amigos, en ese momento, eh, se encuentra, pues, sería una persona de sexo masculino, sería, ¿no? Sí, haga reproducir el otro video que se encuentra ahí. El otro video, ese. Ahí estamos viendo, y están subiendo a uno en un, en una camioneta, sería, ¿no? En una camioneta, están subiendo, ¿no? Inmediatamente, eh, hay una persona que está en la parte de arriba, está indicando de que, eh, suban a la otra persona, ¿no? Ahí está, ¿no? Es algo, son videos muy cortos, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Ahí está otro. Póngale también a rodar este. Ahí estamos viendo. Que sería el, el segundo. Serían dos hombres, ¿no? Serían dos hombres, aparentemente, ¿no? Sería, eh, este otro vestía también una pantaloneta jean, jean azul y camisa blanca, ¿no? Mire si hay más video, por favor. Estamos revisando. No, no. Ahí no más. Ya, entonces, es el reporte que tenemos, amigo. Pero, aparentemente, serían dos personas de sexo masculino que han sido, eh, ya confirmadas, eh, han fallecido ya, eh, con destino, que salieron desde aquí, ¿no? De este, de este bar, con destino a una casa de salud, pero lamentablemente, eh, ya se confirma su fallecimiento, ¿no? Sí, efectivamente, es la información que tenemos, aún no tenemos nombre, eh, no tenemos dato, no tenemos nombre, amigo. Ya vamos a, a, a confirmar, en todo caso, los nombres de estas dos, eh, personas de sexo, eh, masculinos, que han sido asesinados, eh, al estilo sicariato, cuando disfrutaban de un, una cerveza, disfrutaban de un, de un momento ameno con, con personas, aquí llegaron sujetos armados y acabaron con la vida, pues, bueno, quedaron preliminarmente, quedaron heridos. Y, posterior, pues, fueron trasladados hasta una casa de salud en un vehículo, una camioneta, y ya confirmamos, ¿no? Su fallecimiento, ¿no? Es lo que podemos informar, amigos, sobre este nuevo hecho ocurrido acá, en este sector. ¿Qué sector es aquí? ¿Qué sector es este? ¿Barrio? ¿Mandé? Barrio 5 de Junio. Ya, barrio 5 de Junio, ahí estamos, entonces, confirmando, esto sería el barrio 5 de Junio, barrio 5 de Junio, de la parroquia Anconcito, la parte de atrás del UPC, ¿no? La parte de atrás del UPC, que, eh, hemos confirmado el dato, amigos, hemos confirmado el dato, amigos, sobre este nuevo hecho violento, ¿no? Incluso, es lo que hemos podido confirmar, amigos, sobre un nuevo hecho violento ocurrido acá, hace pocos minutos, en la parroquia de Anconcito, en el barrio 5 de Junio, donde acabaron con la vida de dos personas, dos personas cuando estaban libando en este local, en este bar, amigos. Pero ellos salieron en un vehículo, ¿no? Heridos, salieron hasta una casa de salud, y por ende, pues, ya se ha confirmado su muerte, amigos. Ahí se puede ver, ¿no? Uno... Ponga, por favor, nuevamente el video. Ahí se puede ver, ¿no? En uno de los... Primer video, por favor. Sí, ahí podemos ver, en uno de los primeros videos, este hombre vestía, reiteramos, pantalón jean con camisa blanca, ¿no? Incluso el impacto lo tiene a la altura del pecho, el... Uno de las primeras personas. El segundo... La segunda persona tiene un... Bueno, viste, ¿no? Con pantalón negro y... Una chompa, ¿no? Parece, ¿no? Una chaqueta chompa negra también. Pantaloneta negra, ¿no, amigos? Entonces, es lo que podemos informar, amigos, es lo que podemos informar sobre este nuevo hecho ocurrido acá, en este sector, ¿no? Ya la Policía Nacional, la Policía Nacional ya está llegando al punto, ya está... Incluso van a cerrar ya el perímetro, amigos, van a cerrar el perímetro, ya para tomar ya los indicios correspondientes. Bien, al momento van a cerrar, ¿no? Van a cerrar la Policía Nacional del perímetro. El hecho, reiteramos, el hecho ocurrió en el interior de este local, en este bar, Bar Karaoke, ¿no? En el interior. Es lo que hemos recabado, ¿no? La información, amigos. En todo caso, pues, tendrían que... La Policía Nacional tendría que ya tomar cartas en el asunto. En el tema este acá, porque existe, ¿no? Aquí en la parte de atrás, está muy cerca el UPC. Está muy cerca el UPC. Entonces, sí debería ya tomar en cuenta la Policía Nacional, porque ya se han presentado varios hechos similares, ¿no? Por ejemplo, meses anteriores, como mencionábamos, había ocurrido una balacera, habrían disparado, ¿no? Habrían baleado acá una balacera en el UPC, ¿no? Habrían disparado al UPC por varias veces sujetos. Bueno, y hoy, en la parte de atrás del UPC se encuentra un bar, y nuevamente comienzan, han acabado con la vía de dos personas en este sector, amigos. Entonces, es la información que ahí estamos confirmando sobre este nuevo hecho, esta nueva balacera acá en la parroquia Anconcito, barrio o sector 5 de junio. Muy bien. Hasta aquí el informe, amigos. Hasta aquí el informe. Hasta aquí el informe y estaremos con más información. Estaremos pendientes con la información, amigos, sobre este hecho ocurrido, ¿no? Acá hay una novedad que se está presentando. Se está presentando una novedad en la parte de acá, en la parte donde nos encontramos, que la Policía Nacional se encuentra interrogando a una joven, ¿no? Está interrogando a una joven, amigos. Bueno, no sabemos si ellas son dos mujeres. No sabemos si las chicas trabajaban acá en este sector, en este local, y por ende, pues, la Policía también trata de recabar la información, amigos. Muy bien. Estamos confirmando, ¿no? Es lo que estamos mencionando, que aparentemente la joven... Hay dos mujeres que se encuentran acá, en la parte de atrás, y la Policía se encuentra investigando, se encuentra investigando, conversando e indagando, ¿no?, para ver, recabar más información. La gente no quiere pronunciarse acá en este sector, amigos. La gente evita mejor hacer comentarios, de pronto por temor, ¿no?, de pronto por algún tipo de represaria, alguna situación, ¿no? Entonces, la gente mejor prefiere no realizar un comentario. Bueno, amigos, a lo mejor la gente evita, amigos, ¿no? No sé si de pronto la propietaria puede darnos más información. Por acá se encuentra la dueña local, ¿no? Muy bien. Ok, nosotros creo que vamos a cerrar nuestra transmisión, amigos. Yo, ya, incluso estábamos observando a ver si no se encuentra algún... un jefe, un jefe de la Policía Nacional. No vemos a un superior, ¿no? No vemos a un alto mando aquí, en Anconcito, al momento. Entonces, estaríamos... Vamos a ver por acá. Parece que hay uno de los policías se encuentra indagando. Vamos a ver si logramos también tener ya versión de la Policía Nacional, pero parece que no observamos a nadie, ¿no? No observamos a ningún alto mando de la Policía en estos momentos. Ok. Hasta ahí nomás nuestro informe, amigos. Gracias. Ya estaremos actualizando el dato, amigos, para la gente que está enganchada. Ya estaremos actualizando el dato de las personas que han sido asesinadas. Ya, ok. Muy bien. Vamos a ver por ahí. Espera un ratito. ¿Qué dice este man por acá? Ya. Entonces, ya mismo estaremos actualizando el dato de quién se tratan, pues, las dos personas asesinadas. Gracias. Gracias.